¡HOLA! Pues bueno Antes de nada vamos a darle voz Que estamos jugando al multi y demás Y bueno, vamos a continuar Por donde lo habíamos Dejado Ahora parece ser que vámonos Al pacífico Una especie de Piloto desde nave vamos a hacer También en el trailer se veía eso Se veía que éramos pilotos y demás No sé que El pacífico seguro que estamos Nos enfrentamos contra los japoneses Somos estadounidenses Ya hemos visto El D.A.D Hemos visto Stalingrado Y ahora vamos a ver el pacífico También los trailers Hacían referencia al norte de África que también fueron tomados Por los alemanes Y bueno Vamos a ver un poquillo La verdad que por ahora el juego Me está gustando bastante mucho Lo que es la campaña El objetivo principal es destruir Los dos portaaviones japoneses Los escuadrones UBS y VB Eliminarán uno cada uno El escuadrón de ataque 6 Dará cobertura Si no cambia el tiempo Estaremos fuera antes de que reaccione Con esta victoria nos haremos con el pacífico Id para allá Y cargaos los portaaviones Lo que es la campaña y el multivador Claro El multivador me encanta Si la operación ya era difícil Ahora está en juego la guerra Relájate Hernández Nací para esto No estoy tan seguro Vamos Jackson La traducción de este al español No me gusta nada Bueno señor Hasta luego guapo A un mesito Esta mañana acabaron las reparaciones del avión Nos espera en la cubierta Tiene nombre ¿Sabes? Le has puesto nombre al avión Al nuestro Y no dices nada No preguntaste Mateo Mateo Hernández Este estadounidense No creo que sea ¿Crees que tienen la posición correcta de la flota? Más les vale Si esto sale bien Pasaremos a la historia Ya Bueno Yo espero no terminar siendo historia hoy Así que haz el favor de no hacer muchas locuras ¿Locuras? Ay colega Colega ¿No te has preguntado por qué no te ascienden? ¿Y por qué es, Listy? Porque esto No es el espectáculo de Wade Jackson Esto es la guerra Queremos ganar E irnos a casa Mantén lejos a los cazasteros Yo haré que volvamos a casa ¡Ey! ¡Párate el ascensor! ¿Ese es nuestro avión? Venga Mateo Arriba Jackson ¡Tagacha que te lleve un peo! ¡Arriba! ¿Cuántas medallas crees que ganaremos si lo logramos Jackson? Después de hoy le pondrán mi nombre a una a Miller Recuerda que somos un equipo Sal de la formación y el SAC te quitará los galones Las formaciones me ralentí ¿Veis lo que tengo que aguantar? Mira eso Un gran día para volar Ojalá no cambie ¡Vamos! ¡Es la hora! ¡A por el avión! ¡Diez pavos a que me cargo más cazas que tú Jackson! ¡Venga tío! ¡No lo animes! Malísima la traducción de Mateo al castellano Malísima Por lo menos para mí Prueba de radio para Sugar 17 Te oigo alto y claro El intercomunicador va bien ¡Ey! Debemos hacer las pruebas previas Los elevadores traseros Vale Hacia abajo, hacia arriba Elevadores correctos Cambia invertido Sí Jackson, vamos a probar los alerones Vale A la derecha, bien Bien Ahora el alerón izquierdo ¡Sí! A la izquierda, bien Vale Dale un repaso al motor Asegúrate de que no explote ¡Como un gacito! Suena bien Reduce, Jackson Vale Torre a Sugar 17 Podéis despegar Vale Es hora de despegar ¿Listo, Hernández? Tan listo como se puede estar contigo aquí Bien Potencia máxima ¡Sí! Cuenta los frenos ¡Ostia! Que me caigo Qué guapo, ¿eh? Y por favor Nada de trucos raros No sabes divertirte No hemos venido a divertirnos Si he invertido los controles Porque me sale Ahora, vale, vale Ahora sí Bueno, ¿me vas a decir su nombre o no? ¿El de quién? El de este avión ¿Todavía sigues con ese tema? ¿De qué quieres que hablemos? ¡Ah! Vale, no me lo cuentes Subimos y subimos y subimos Madre mía, chaval Sugar 10 a todos los, Víctor ¿Quién vuela fuera de formación? Algo no va bien ¡Dios mío! ¡La hostia! ¡Los cazas cero han salido de la nada! ¡Van a por nuestros torpederos! Los cazas aún no han llegado S-17 a por ellos Estoy en ello ¿Disparas tú, Hernández? ¡Ametrallado la lista! Vale, ¿dónde están? ¡Proteged nuestros torpederos! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Tengo que saltar! ¿Pero dónde están? ¡Aquí! ¡Están detrás! ¡Necesito ayuda! ¡Voy a tener que ir! Complicado, ¿eh? ¡Me están haciendo picadillo! ¡Tengo que irme! ¡Uh! ¿Cómo se mueve esto, tío? Vamos con velocidad ¿Cómo se le carga? Si le di al cuadrado ¡Vale! ¡Buen trabajo, piloto! ¡Bien hecho! ¡Nos hemos derribado! ¡Cuidado con los antiaéreos! ¡La flota está cerca! ¿Qué pasa? La flota japonesa está debajo ¡Preparaos! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Voy a saltar, chicos! ¡Vale! ¡Bombarderos, adelante! ¡Hostia! ¡Allá vamos! ¡Ven picado! ¡Agárrate bien, Hernández! ¡Uh! ¡Vera tú! ¡Atentos! ¡Ojo con las trazadoras! ¡Bombardea el primer portaaviones! ¡Qué terror tiene que ser esto, eh! ¡Altitud! ¡Altitud 3! ¡Evitad los antiaéreos! ¡Voy, voy! ¡Altitud 2! ¡Nos estamos acercando! ¡Usad vuestras miras! ¡Ya casi a estar! ¡Va a saltar la bomba óptima! ¡Ahora, joder! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Uf! ¡Buen trabajo, BS-17! ¡Les hemos tocado los cojones, pero bien! ¡El cielo está lleno de cazas cero! ¡Hay que liarse a tiros! ¡Qué guapo ha estado eso, eh! ¡Los antiaéreos nos derribarán! ¡Manteneos a baja altitud! ¡Estás alejando demasiado, Jackson! ¡Más cazas cero! ¡Joder, hay demasiado! ¿Dónde que ir? ¡Esto está hasta arriba! ¡El combate no es por ahí, Jackson! ¡Tengo un cero a mis seis! ¡Venga, venga! ¡Mira, hostia! ¡No te vas a escapar! ¡Llegan refuerzos! ¡Hay más! ¡Los controles son muy parecidos al de... ...al de Star Wars Battlefront! ¡Al Battlefront! ¡Vaya! ¡No te he enviado otra tanda! ¡Esto es una locura! ¡¿De dónde salen todos?! O al escuadro ¡No tenemos que vienzar! ¡Nos cazas cero! ¡Está el War Esquadro! ¡No es fácil, eh! ¡No es fácil para nada! ¡Vienen más cazas cero! ¡Nos están masacrando! ¡No podemos ni respirar! ¡Han caído todos los torpederos! ¡Nos están acribillando! ¡Tenemos que ascender! ¡Los torpederos no responden! ¡Demasiadas bajas! Guapísimo, ¿eh? ¡Necesito ayudas! ¡Fuego intento, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Veite y veite y tengo que saltar! ¡Ese don se ha caído! ¡Lo tengo detrás! ¡Vámonos! ¡Más cazas cero! ¡Estamos en inferioridad! ¡Tenemos demasiadas bajas! ¡No va a quedar nadie para el bombardeo! ¡Hay que lanzarse! ¡Mayday! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Cero a las ocho! ¡Hoy no! ¡Súper complicado, eh! ¡Ojo a tus tres! ¡Súper complicado! ¡Súper, súper, súper complicado, eh! ¡Mierda! ¡Estoy morido! ¡Cero a las cinco! ¡Vale, por fin! ¡Enemigo a tus nueve! ¡Cita sea! Vale, por fin. ¡Enemigo a tus siete! ¡Nos están acribillando! ¡A pesar de los arterios! ¡Hay que ascender! ¡Hemos perdido a ese nueve! ¡Naves, UBS y UBB! ¡Regrupaos para el segundo picado! ¡Ascended hasta las nubes! ¡Vámonos! 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 muchachos, siguen disparándonos. Ya casi estamos fuera de su alcance. ¿Los perdimos? No los veo. Cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Mierda! S-17, te han agribillado. ¿Estáis bien? Todo bien. ¡Ceros al frente! ¡Cuidado! ¡A por ellos! S-17, ojo, disparad. ¡Uy! ¡No os separéis! ¡Tenemos que conseguir pasar! Tiembla mucho al disparar tiembla mucho. ¡Seguid ascendiendo hasta que estemos sobre la flota! ¡Machacando! ¡Machacando! ¿Veis alguno más? ¡Altitud de picado! ¡Próxima! ¡Están debajo! ¡Preparad otra pasada! ¡Ocupémonos del segundo portaaviones! ¿Quién tiene bombas? ¡S-18 tiene bombas! ¡S-3 tiene! ¡S-17 tiene una! ¿A quién más? ¡Quién! ¡S-17 y S-18 está en vuestras manos! ¡Vamos por más detrás de nosotros y atacad! ¡Lo vamos a lograr por los pelos, ¿no? ¡Será suficiente! ¡Atención! ¡Alejad el fuego de S-17! ¿Altitud? ¡El altímetro está roto! ¡Más vale que te agarres a algo! ¡Guau, guau, guau! ¡Me piro! ¡Jackson, todo tuyo! ¡Todo estable! ¿Un poco más? ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Casi! ¡Ahora, Jackson! ¡Toma! Wade prefería ser una estrella que un héroe. Esa era su contradicción. Es uno de los mejores pilotos de la guerra. Pero necesitaba un equipo. El problema era conseguir que lo admitiera. ¡Cuál suerte me dio una venta! Hola, chicos. No os abalancéis todos sobre mí. Estoy bien. Sin duda, se trata de un precioso reencuentro, ¿verdad? Tú me mentiste. Le creíamos muerto. Así que jódete. Así. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No me volváis a mentir! ¡No! 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 ¿Qué hacéis? ¡Soltadme! ¡Soltadme de una vez! Freisinger, esto es traición. ¡Una traición gravísima! ¡Freisinger! ¡Esto no va a acabar así! ¡Os digo que me soltéis! ¡Freisinger! Pero bueno, ¿qué ocurre? Hitler ha muerto. ¿Qué? ¿Han sido los aliados? Según nos han indicado, se quitó la vida. Pero... Sin el Führer estamos... perdidos. Nada de eso. ¿Tienes más información? ¿Qué? Pues... ¿Hm? Como tú sospechabas, el americano era el sexto hombre. Pero creo que por fin van a hablar. Me resulta triste ver mancillada en nuestra patria. Y encima por esa basura rusa. No, aquí ya no nos queda nada. Si el Reich ha de perdurar, debo llegar sano y salvo a Temperhof. Yo contaba contigo, Richter. Pero ha resultado ser prescindible. No, 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 señor, no! Yo te conseguiré lo que necesitas. Te lo juro. No, 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 no. Tienes poco tiempo. Lo entiendo. Mein Führer. Lo voy a matar. Richter sospecha algo. No hay tiempo. Intenté... ...robar un avión para que huyéramos, pero no lo soltó. Y cuando llegué aquí... ...ya os habían encerrado. Así que... ...les cogí una bomba a los rusos y me entregué. Tenemos como... ...una hora hasta que esa pared reviente y podamos largarnos. Y seguimos vivos. No es de fiar. Solo es un puto piloto. Un puto as de la aviación, más bien. Estoy con ella. ¿Qué sabes tú sobre explosivos? ¿Sí? Que te den a ti también. Os diré por qué es de fiar. Adelante. Wade es capaz de sacarnos de aquí, con los archivos. ¡Nos atacan! ¡Joder! ¡Esto no va! ¡Agárrate! ¡No! 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 ¡No voy para allá! ¡Déjalo! Terminaré lo que empezaron. ¡Juego que creen! ¡Usted! ¡Mierda! ¡Los han dado! Cuando Wade volaba, era lo más peligroso del cielo. Pero si te acercas demasiado al sol, tus alas terminarán quemándose. ¡Pinta mal la cosa! ¡Pinta mal! ¡Pinta mal la cosa! ¡Pinta mal! ¡Pinta mal la cosa! ¿Te parece poco si me ha atravesado algo en el torso? Hay que averiguar dónde estamos. Quédate aquí. Piensa en los Yankees. ¿Qué? ¿Sabes que soy de los Dodgers? ¡Hijo de puta! No sabes tratar a los heridos. De nada, capullo. Dame tu arma. Yo perdí la mía. En el accidente. ¿Qué debería hacer? Cuídate las heridas. Si te desangras, te lo perderás todo. Qué malamente. Está doblado, tío. ¿Dónde está que vuelva? ¡Hijo de puta! ¡Vamos, tío! ¡Lostra! ¡Si te despegué! ¡Hijo de puta! ¡Anj Political! ¡Şu de puta! ¡Vamos, vay! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vay! ¡Va! 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 Valdrame! Si Takasha te mueve en espacio Los enemigos, vale Concentración Ah, que este tiene habilidades Podría atacarle por la espalda Ven aquí, guapo ¿Pasa que te sirvió? Si ¿Qué ha sido eso? ¿Mi compañero? Uh Uh Mierda Mierda, mierda, mierda Uh, chaval Vale, son trampa Los japoneses eran mucho de trampa Utilizaban muchísimas trampas Un piloto Cargaba Bayonetta La iluminación está muy bien hecha, eh No Eso, eso, iros Vale Uno por allí Bueno ¿Dónde hay que ir? Ah, para allá Qué concentración, eh Vale, no hay gente por aquí Vale Vale Aquí no nos interesa irnos Hay un tío Mierda 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 También las palmeras También las palmeras se ponían ahí a campear No, man Ni se te ocurra sacarte la pirila por aquí Venga Venga ¿Dónde hay que ir? Mejor que no me está de espalda Mejor que no me vea Porque si no va a morir, chaval Vámonos ¿Por dónde es? ¿Es por allí? ¿Yo me he desviado? Ah, vale Vale, vale, vale Un segundo Lo veo yo muy Vale Que hay niebla Hay como neblina Vale 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 Vale, está el avión Pero ¿Qué es lo que hay aquí? Madre mía, ¿no? Qué interesante ¿Se darán cuenta? ¿Se darán cuenta? ¡Hostia! No sé si era mejor bajar No sé si era mejor bajar Pizándonos los pies Bueno, reventando los pies Por la cuerda, vamos No me han visto ¿Por qué tan ciego está gente? Porque si no, no... ¡Mateo! ¡Ya voy, colega! ¡T experiencing de ibir, cierra, cua, cua! ¡Vamos! ¡T줘! ¡No, no! ¡Por el del barco! ¡Vamos! ¡Aquadera! ¡Aquadera! ¡ Beveres! Qué mal pinta esto, ¿no? Bueno. Bueno, el friki. Bueno. 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 ¿Eso es mejor que cargar camiones? Eh. ¿Decís que sois de la 93? No me suena. Apuesto que tampoco habías visto a un negro. A nosotros no se nos reconoce el trabajo. Ah. Un regimiento de color. Sí. Si ves alguna serpiente o cien pies. Dímelo. Y preparamos una barbacoa. Vale. Eso es verdad, los regimientos de color No No le reconocía el mérito Que tienen Es más, a la hora de la fotografía Y demás, lo Lo quitaban, así que Fíjate tú Yo quiero eso, tío ¡Humo! ¡A mi orden! Quiero que corráis como Jesse Owens ¿Quién? ¡Ya está! ¡Que corras muy rápido! ¡Venga! ¡Bú! ¿Cómo funciona eso, eh? ¿Estáis todos bien? Sigo entero Vale, hay que llegar a esos árboles Por la hierba y agachados Reagrupaos bajo los árboles Y llegáis al otro lado ¡Oh! Voy a por él ¿Dónde está? Vámonos Voy Voy Si el sargento dice que te comas la bota Te la comes Y a la gran guerra Y a la gran segregación Joder Con el puto francotirador, macho Madre mía Está ahí ¿Qué cabrón, tío? Vale, digo, sabía que me iba a dar francotirador El resto de mis muchachos No pueden acceder Y nosotros somos la solución ¿Qué coño significa eso? ¡Way! Tira el pico y haz lo que dice Respejaremos ese risco Y tomaremos la base ¿Cómo vamos a llegar hasta el risco, Booker? ¡Ostia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pienso morir tirado en el barro! ¡No haberte dejado derribar! ¡Hay una diferencia entre suicidio y sacrificio! ¡Apréndela bien! ¡En silencio, chicos! ¡Power! ¡Jackson! ¡A la izquierda! ¡El resto, conmigo! ¡Vale, a la izquierda! ¡Jackson! ¡Ayúdame! Voy Te tocaba ensuciarte las manos ¡Voy, voy, voy, voy! No está mal No está mal Para ti ¡Voy! 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 voy voy qué susto vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro cañón, Pelfry! ¡Sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Se muere! ¡No pasa enemigas! ¡Joder! ¡Voy, sargento! ¡Pieres morir una vez, tío! ¡No! 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 ¡Jackson! ¡El último cañón es tuyo! ¿Dónde? Vale. ¡No os acerquéis! ¡Dios! ¡Maldiga este risco! ¡Han echado a correr! ¡Tropas enemigas! ¡Pelfry, lanza la bengala! A ver cómo nos detienen. ¿Has perdido la puta cabeza? ¿Por qué lanzas eso aquí? Acabas de revelar nuestra posición al ejército japonés. La invitación no es para ellos, sino para el resto de mis padres. Justo a tiempo. ¡Peniente! Ven a mirar esto. Dime. Yo aquí matando tan tranquilo, ¿sabes? Aquí vienen los nuestros. ¿Podrán acabar con esto? Revisa el ángar. Por la torre de radio. Un avión. Un bombardero, vale. ¿Podrías pilotarlo? Así que este era tu plan. Podemos tomar la base y ralentizarlos. Pero tenerte en el cielo... Sería la hostia. Soy tu hombre. Eso es lo que esperaba. Vamos abajo. ¿Sabrás aterrizar eso? Eso no es problema. Vamos, reagrupémonos con los tanques. Pues me queda 10 minutos de grabación, así que... Avanzad, colina, abajo. Así que tengo que hacerlo rápido, si no... Si no me dice tiempo, acaba esta misión... Un poco bueno. No te lo acaré, la verdad. Me alegro de veros, estáis en vuestra casa. Jackson, Hernández, vamos a poneros en el cielo. Los demás, avanzad. Un desamparo, con los demás. Esta es la de la ropa para comparte. No te lo acaré. ¡No te lo acaré. No te lo acaré. ¡No te lo acaré. ¡No te lo acaré! No te lo acaré. Le carga Bueno, le carga Todo por hacerlo rápido Me van a matar, tío Pero es larguísima, eh La misión esta del pacífico Para, vamos Llevo ya cerca de De una hora Llevo ya cerca de la El hangar está justo ahí Ahí está el hangar Me quedan ganas estar ahí Vámonos Vámonos Os empujaremos fuera del hangar Toma esto Cúbrenos mientras os posicionamos Encuentra un trozo de pista Y nos encargamos del resto Esta música me recuerda a la música del Battlefield Fira de Tintor Tintor ¡A la izquierda! ¡Ahí va! ¡Ya casi está! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Guapísima esta parte, ¿eh? Flipante, vamos. Venga, venga. Esto ya, no lo necesitaré. Demuéstrenos lo que vales. ¿Hay suficiente pista? Más o menos. Sabía que dirías eso. ¡Ya! ¡Vamos! Vámonos. Upload. ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga, es mas! ¡No, no, 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 no! Ahí aprendió que la única forma de ganar es protegerse mutuamente. Si dejamos a un lado su palabrería y nos fijamos en sus acciones, veremos al verdadero Wade Jackson. Me da igual lo que hiciera antes. Wade nos abandonó en Hamburgo. No me fío de él. No entiendo. Bueno, pues aquí vamos a ver el capitulito por hoy, ¿vale? Que llevo ya cerca de una horita. Me ha encantado este capítulo del Pacífico. Y bueno, espero que os haya gustado. Y hasta luego. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Gracias.